En este momento, los diputados de todos los diferentes partidos han llegado a un acuerdo más y están a punto de hacerlo oficial. Escuchemos. Acordado que todos los diputados que estén de acuerdo en que necesitamos llegar a acuerdos, que levanten la mano. Acordado que todos los diputados que estén de acuerdo en que no hemos podido ponernos de acuerdo, que levanten la mano. ¡No estoy de acuerdo! Que todos los diputados que estén de acuerdo en que el diputado no está de acuerdo, que levanten la mano. Acordado. Permanezca sintonizado para ver más importantes acuerdos del Congreso.